Palabras diarias de Dios El nombre de Jesús marcaba el comienzo de la era de la gracia. Cuando Jesús empezó a desarrollar su ministerio, el Espíritu Santo comenzó a dar testimonio del nombre de Jesús, y ya no se habló más del nombre de Jehová. En su lugar, el Espíritu Santo inició la nueva obra principalmente bajo el nombre de Jesús. El testimonio de los que creyeron en él fue dado para Jesucristo, y la obra que hicieron fue también para Jesucristo. La conclusión de la era de la ley del Antiguo Testamento significaba que la obra principalmente conducida bajo el nombre de Jehová había llegado a su fin. Después de esto, el nombre de Dios ya no fue más Jehová, y pasó a llamarse Jesús. De ahí en adelante, el Espíritu Santo comenzó la obra principalmente bajo el nombre de Jesús. Por tanto, si las personas que siguen hoy comiendo y bebiendo las palabras de Jehová, y lo siguen haciendo todo de acuerdo con la obra de la era de la ley, ¿no estás cumpliendo las reglas a ciegas? ¿No estás estancado en el pasado? Ahora sabéis que los últimos días han llegado. Cuando Jesús venga, ¿se le seguirá llamando Jesús? Jehová le dijo al pueblo de Israel que vendría un Mesías, pero cuando llegó, no se le llamó Mesías, sino Jesús. Jesús dijo que vendría de nuevo y que llegaría tal como partió. Estas fueron sus palabras. ¿Pero presenciaste cómo se fue? Lo hizo sobre una nube blanca. ¿Pero volverá en persona entre los hombres sobre una nube blanca? Si eso fuera así, ¿no se le seguiría llamando Jesús? Cuando Él venga de nuevo, la era ya habrá cambiado. Entonces, ¿se le podría seguir llamando Jesús? ¿Es que solo se conoce a Dios por el nombre de Jesús? ¿No se le podría llamar por un nuevo nombre en una nueva era? ¿Puede en la imagen de una persona y un nombre concreto representar a Dios en su totalidad? En cada era, Dios hace nueva obra y se le llama por un nuevo nombre. ¿Cómo podría hacer Él la misma obra en diferentes eras? ¿Cómo podría aferrarse a lo antiguo? El nombre de Jesús se adoptó para la obra de redención. Entonces, ¿se le seguiría llamando por el mismo nombre cuando vuelva en los últimos días? ¿Seguiría haciendo Él la obra de redención? ¿Por qué son Jehová y Jesús uno, pero se les llama por nombres diferentes en eras diferentes? ¿Acaso no es porque las eras de su obra son distintas? ¿Podría un solo nombre representar a Dios en su totalidad? Siendo esto así, se debe llamar a Dios por un nombre diferente en una era diferente, y Él debe usar el nombre para cambiar la era y representarla. Porque ningún nombre puede representar totalmente a Dios mismo, y cada nombre solo puede representar el aspecto temporal del carácter de Dios en una era dada. Todo lo que necesita hacer es representar su obra. Por tanto, Dios puede escoger cualquier nombre que encaje con su carácter para representar a toda la era. Independientemente de que sea la era de Jehová o la de Jesús, cada era está representada por un nombre. Después de la era de la gracia, la era final ha llegado y Jesús ya ha venido. ¿Cómo se le ha olvidado? ¿Has olvidado que Jesús fue solo la imagen de un nazareno? ¿Has olvidado que Jesús fue solo el Redentor de la humanidad? ¿Cómo podría Él asumir la obra de conquistar y perfeccionar al hombre en los últimos días? Jesús se marchó en una nube blanca. Esto es una realidad. Pero ¿cómo podría volver entre los hombres en una nube blanca y seguir llamándose Jesús? Si realmente llegara en una nube, ¿cómo no iba a reconocerlo el hombre? ¿No lo reconocerían las personas de todo el mundo? En ese caso, ¿no sería Dios únicamente Jesús? En ese caso, la imagen de Dios sería la apariencia de un judío y sería la misma eternamente. Jesús dijo que Él llegaría tal como se fue. ¿Pero conoces el verdadero significado de sus palabras? ¿Pudo realmente haberselo dicho a este grupo que formáis? Solo sabes que Él llegará tal como se fue, en una nube. ¿Pero sabes exactamente cómo hace su obra Dios mismo? Si de verdad fueras capaz de ver, entonces, ¿cómo deben explicarse las palabras de Jesús? Él dijo, Cuando el Hijo del Hombre venga en los últimos días, Él mismo no sabrá, los ángeles no sabrán, los mensajeros en el cielo no sabrán y las personas no sabrán. Solo el Padre sabrá. Esto es, solo el Espíritu sabrá. Ni siquiera el propio Hijo del Hombre sabe. ¿Y tú eres capaz de ver y saber? Si tú fueras capaz de saberlo y verlo con tus propios ojos, ¿acaso estas palabras no se habrán dicho en vano? ¿Y qué dijo Jesús en ese momento? Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Cuando llegue ese día, el Hijo del Hombre no lo sabrá. El Hijo del Hombre se refiere a la carne encarnada de Dios, una persona normal y corriente. Ni siquiera el propio Hijo del Hombre lo sabe. Así pues, ¿cómo podrías saberlo tú? Jesús dijo que llegaría tal como partió. Ni siquiera Él sabe cuándo llegará. ¿Cómo podría informarte entonces de antemano? ¿Eres capaz de ver su llegada? ¿No es eso una broma? Amén. Amén.